Bueno, ya llegamos aquí a Baburía, miren, aquí está la hornilla, aquí anda mi cuñada, contenta, feliz, hola, Dios los bendiga, toda la raza hermosa, ya saben aquí que nosotros venimos a Baburía con nuestra cuñada, aquí con mi cuñada, aquí miren aquí en el garaje, aquí le traen para convivir aquí con su hermana, amigos, miren, pues llegamos con mi hermana Griselda, aquí vamos a, gracias a Dios, tenemos muchas ganas de vernos, aquí anda Ramiro, mi cuñado, y pues, le vengo diciendo a los plebes que miren, le vamos a preparar, mira, mira César, a mi cuñado les traigo unos camaroncitos, miren gente, mira nomás, que chula, ve César, recién sacadito del colorado, mira, así es que, dije, van a llevar unos camaroncitos a mi cuñado para que coma, como le gustan, Ramiro, ya está Ramiro, mira, ya listo con él, con el molino, ándale, que no faltan las tortillas hechas a mano, bueno, con mi abuela ya, nos ponía, ahí va a saber, yo creo que, recta, recta, llama, abuela ya me cansé, y rancheros, unos rancheritos para comer con tortillas calientitas, a gusto, mándeme, mira la chulada, mira, Este camarón es el camarón que trae el hermano Martín, de allá del Colorado, este camarón lo estamos vendiendo ahí en la casa, todos los fines de semana, miren amigas y amigos, todos los sábados traen camarón, traen pescadito, todo fresquecito, miren, el pescado, fresquecito, miren, este pescado es de antier, y miren como se mira, nuevecito, Bueno, pues gracias a Dios que nos permitió este día, pues, este día descansar, gracias a Dios, mi gente, como les comentábamos, venimos a destrezarnos, porque puro trabajo como que no, hay que meterle un poco de alegría también al cuerpo, de descanso, verdad, porque, puro ajetreo como que no, gente, así es que, Nos venimos a disfrutar esta tarde con mi hermana, con mi cuñado César, y con Ramiro, va a venir la cuata Ramiro, está trabajando, está trabajando la cuata, la que no sabe hacer tortillas, unas tortillotas enormes, hace la cuata ahí, así es que, ánimo mis amigos, les vamos a mostrar, como vamos a hacer una comidita ahí, algo, algo rico, vamos a preparar, Y estos pescaditos, cierritas, viene de todo, este pescadito que me regaló mi hermano Martín ayer, viene, viene este, listo, ya viene lavadito, de hecho, para, Carlos, miren al sartema nomás, que chulada, ya viene hasta rajadito, amigo, Así es, García, vamos a preparar algo rico, y la verdad, pues, andamos contentos, felices, porque venimos a visitar a mi hermana, y teníamos rato que no veníamos, ahí hay que disfrutar el día, amigo, así es que, Dice Dios que lo disfrutemos a lo máximo, que se fuera el último día de nuestras vidas, y hay que hacerlo, verdad, ánimo, saluditos, mis amigos, ahorita vamos a iniciar este vidito bueno, ánimo. Miren amigos, pues mi cuñada ya empezó a hacer las tortillitas de nixtamal, dijo que si no, no nos levantamos, pues no nos iba a volver a hacer tortillas, estaba cortada en la vaca. Pero miren que bonitas tortillas, hinchaditas, mira doña Ramona, aquí también mi cuñada sabe hacer hinchaditas, como las hace usted, miren, bien, bien ricas las tortillas, Estas tortillas, si las come una con sal, con sal, son buenas, de todas maneras saben buenas, ¿verdad, Gris? Sí. Como dice el viejo, una con sal. Una con sal. Sí, 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 sí. Todos los días hay alimento, o sea, tortillita con frijolito, tortillita con frijolito, y un café con leche. Ay, qué rico. Un café con leche. Recién ordeñada la vaca. ¿Están ordeñando, ahorita? No, porque está muy lejos para allá la vaca. No, el viejo se le oído, se enfermó al oído porque se pasaba el río. Pasaba el río y estaba haciendo mucho frío y las cachetoncitas. Ya, aquí estamos, aquí estamos, mira, ven. Para que te eches una tortilla con sal, dijo el viejo. Una con sal. Una con sal. Ya había con la batalla, se ha hecho una con sal y ya, 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 ya. Qué chulada. Mira, ya están las tortillas, muy delicadas. Están excelentes, nomás. De maíz, con sal. ¿Para que desayunar? Así es que, amigos, amigas, miren, ustedes que andan por allá, en los Estados Unidos, para que se acuerden de aquí, de sus raíces, vean nomás, qué chulada aquí en el rancho. Pero están nuestras tortillas, vean nomás, recién hechas, vean, chulada, vean nomás. Ah, qué rica esta fruta. Y me la voy a agarrar esta. No, no, qué bárbaro. Pues aquí, miren, bendito sea de Dios, miren que llegamos y pues no hay que comer, qué bárbaro. Llegamos a una mesa llena de frutas de las cuales hay aquí alrededor. Y en la casa de mi amigo Ramiro, hay unas matas preciosas de limón de ese americano. Tiene mucha naranja. Y luego aquí, mi cuñado César, pues tiene toroncas, de todo, amigo. Tiene que llegar aquí y no hay ni qué comer, chaparrita. Me acuerdo cuando en el rancho comíamos la tortilla así, pero con leche recién hervida. Con la natita así, con salecita. Ay, ay, ay. Qué rico. Aquí hay que ir más. Qué desayuno tan bueno. Mira, amigos, qué belleza de día nos está regalando Dios. Qué bendición tan grande del alimento que hay. Ahorita, por la gracia de Dios, pues ahorita ya acabamos de cenar a rato. Ahorita vamos a preparar unos camaroncitos rancheros. Y un misto ahí de camarón con mojarrita, tilapia, de la fresa. Entonces, ahorita vamos a seguir haciendo la comida aquí. Miren, y pues miren, ni se diga estas deliciosas tortillotas que hace aquí mi hermana. Así es que están bien ricas ya ahorita. Las tortillitas. Qué chulada, hijo de mi hermano Martín Cota. Un día lo puedo traer, hermano, para que venga a comer aquí. Y allá mi hermano ya está invitado para acá. No se pierden el pecho de cocodrilo, es muy bueno. Cocodrilo, ay, bien rico. Este, el, el, te he invitado a Ramona, a Don Rosario, también aquí con mi hermana. De hecho, yo me fui con Don Rosario, pero ellos tenían un evento ahí. Y este, y no pudimos ir, ¿verdad? Pero, primeramente Dios, ahí te lo ponen bueno ahí Don Rosario. Ahí está, ahí está. Esta calabaza fue al postre. Esta es una cubita con cubiertos. Ahí hay dulce de Rayan. Ah, ah. Hice ayer. Porque al chino se le antojó al dulce de Rayan y le hice. A mi chino. No, 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 no. Y eso es que falta todavía que preparemos unos días de esto, Ramiro. Unas carnitas como las que hicimos otra vez. Oh, qué chulada. Sí, bien preparada. Podemos traer la lonja y aquí. Dice, a mi amigo Ramiro, gente, que a diario le hacen tortillas en su casa. Se le están antojando las tortillas, Ramiro. De verdad ganas. Vamos a ver a que llegamos nosotros, que muy a lo largo disfrutamos de esta tortilla de tortillas. Es que de verdad ganas, ¿verdad Ramiro? Sí. Así es. Puedes seguir picando el camarón allá, gente, porque yo estoy picando ahí el camarón. Para ahorita preparar esto. Para la hora que ya vuelve a dar hambre, pues ya va a estar todo preparado, chaparrita. Así es. Esa nunca falta. No, no, claro que no. Gracias a Dios. Y aquí anda el viejo. Así le dice mi hermana a mi cuñado. El viejo. El viejo, dice. Le andaba enseñando una silla de montaña que acaba de comprar. El viejo que es el de todos. Anda como los plebitos que le acaban de regalar en Navidad. En Navidad. Allá en Mexicali, para Villanesita, para Laibón, para la Fátima, para todos allá en Mexicali. Para Villanel, para la Selly, para todos. Para Lupita, Durango. Así es. La Lupita. Mis hermanitas bonitas. Ay, qué guapo, va a cubirito. ¿Qué? ¿Qué dice? Va a cubirito, dice. Va a cubirito, todo, todo, bendito Dios. Para todos, para todos, bendito Dios. Ánimo, ánimo. Estamos así. Ánimo, ánimo. Amigos, miren, pues vean nomás. Miren, camaroncito azul de Bahía. Vamos a hacer un mixto, hija. Mira, aquí ya está picadita la mojarrita, vean nomás. Mojarrita, excelente mojarrita. Así es. Y este, pues vamos a, estoy picando que el camarón esté en este estilo, amigos. ¿Por qué? Porque voy a hacer unos rancheritos, unos rancheritos y el mixto de camarón. Voy a picar todo lo que es el camarón. Voy a picar todo lo que es el camarón. Y, 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 este, voy a dejar la mitad el ceviche y la mitad voy a hacerlo ranchero. Rancheritos. Así con verdurita. Rancheritos con las tortillitas que está haciendo mi cuñada. Pues imagínense, qué chulada. No, pues ánimo, bendiciones para todos, amigas, amigos. Pues recuerden que, pues aquí seguimos echándole ganas todos los días, día con día. Vamos luchando, vamos echándole ganas. Un abrazo, un saludo para todas las personas que nos han estado apoyando en todo momento. En lo de mi hija, en todos los videos. Pues ánimo y gracias. Estamos muy agradecidos. Seguimos echándole ganas. Un abrazo, un abrazo para todos. Así es, un abrazo muy grande. Seguimos echándole ganas. Allá está Katerina en Mochis. Y pues vamos a seguir luchando hasta que consigamos la cantidad, que son 180 mil pesos. No son fáciles de conseguir, pero no es imposible, como siempre se nos hemos dicho. Así es. Y pues a este día nos venimos a cargar la pila, porque el día lunes, pues ya empezamos con todo de nueva cuenta. Y pues a echarle muchas, muchas ganas. Y pues a seguir adelante, porque pues ustedes siempre nos están apoyando. Y pues para ustedes estamos haciendo todo esto. Así es. Ánimo, mis amigos, miren, quiero dar un saludito a mi amigo Amar Polanco. Así es. A nuestra amiga Vianey, también, claro que sí. El sin playera, le dice la garcía. Vengo sin camisa ahora, amigos. Vianos, miren. Máquinas de coser Polanco. Así es. Así es. Patrocinada por mi amigo Amar Polanco. Así es, Ánimo. Y no le aflojes con un patrocinio de playera. El uniforme nuevo que voy a traer en estos días. Oye García, pero pues de mi talla no hubo, ¿qué? Ahí le encargo, le encargo. Ahí le tiraron una pedrada a mi amigo Amar, mire. Que si no hay de la talla de la chaparrita. Dos tallas medianas para la chaparrita también le faltan. Sí, claro que sí. Y es que la chaparrita no batalla porque cuando se les compone la máquina o algo, inmediatamente de volada llama a Máquinas de Coser Polanco. El servicio excelente ahí en ese negocio, gente. Con todas las personas, una buena atención. Pues hay refacciones. De todo. Tienen, venden hilos, venden todo lo que ocupan las personas para los negocios de máquinas. Amigos tapiceros, costureras de ahí de los mochis, de Wasabi, de Fuertes, de Choy, de San Blas. A todos lados. Si a ustedes les ofrece un servicio en máquinas de coser. Frente a la pexicola vieja por la independencia en mochis. Allí está mi amigo Amar Polanco, gente. A un lado está con el Chuy, no tiene piel. Visítelo. Ánimo, ánimo. Ánimo, gente. Diren nomás, qué chula ese biche va a salir. ¿Qué le echó aceite, hermano? ¿Cuándo? ¿Echo aceite? Todavía no, porque no. No, todavía no. Ahorita ya que pique el camarón. Otra vasija para aquí. Oye, mi hija, ¿sabes qué? Nos trajimos mantequilla, lo habíamos hecho con mantequilla más ricos. No, pues en tanta mantequilla que hay en la casa. Tanta mantequilla que tenemos allá, va. Y están quedando deliciosos, amigos, estos camarones. Miren, este cuchillo que tiene mi cuñado aquí. Cada vez que vengo, le digo. Cuñado, ¿dónde está el mochito? Le digo, ¿por qué este cuchillo? Es un mochito que te parece en la baja de rasurar. Bien filoso está. Es algo que le tengo miedo a este cuchillo, pero estoy despacito. Despacito le estoy dando aquí a los camarones, porque la verdad está bien filoso. Aquí nomás, miren. Chulada, vean nomás. Aquí va echándole el camarón que tienes ahí para que no se te haga. Aquí miren, amigos, bien picadito. De hecho, este camarón, miren, se llama camarón azul. Vean, se ve azul completamente lo que es la carne del camarón. Azul completamente, se mira. Ya me robaron la hamaca ya. Ahí nomás, gente, miren. Ya te la robaron. No. Ahorita le voy a prender, le voy a poner un tizón abajo de la hamaca para que se levante. Mira. Allá está acostado. Mira, muestra allá cómo sufren las invitadas que traemos, miren. Mira, no, hombre. Me dicen, amigos, mis hermanos, mis otros hermanos, mis cuñados. Oye, ¿cómo van para Sinaloa ustedes? Los voy a llevar para que comprueben el por qué nosotros nos gusta ir allá al rancho con mi cuñado, con mi hermana, con Ramiro. Porque aquí es con Ramiro, gente, llegamos. Y la verdad es una chulada de momento el que disfrutamos cuando venimos para acá. Es un rato pequeño, pero bien. Sí, no, no, algo bien. Bien bello. Mira nomás. Mira, chaparrita. Ay, ay, ay. Ahorita Ramiro me trajo allá una jada de naranjas, miren. Me trajo este limón americano. Allá tenemos que, qué bárbaro. No, es que siempre él nos comparte la bendición. Todo el tiempo nos comparte de su bendición. Él tiene en su casa, pues, muchas matas y todo el tiempo nos comparte. Eso se trata, amigos, de compartir las bendiciones que Dios nos da. No quedarnos con nada. El que se queda con algo, pues, se guarda la bendición que puede compartir para alguien más. Entonces, a nosotros, ustedes ven, aquí están, miren, compartiendo la bendición con nuestra muñada, nuestro concuño. Oye, mija. Y ellos, pues, cuando llegamos, no hayan que darnos también. Ellos nos, pues, tienen aquí, pues, mucha fruta que al García le encanta, la toronja y limón, hay de todo. Ya va a haber elotes también. Ya me dijo mi concuño. Cuando estén los alotes, me van a hablar para ir a hacer unos tamales. Sí, ahí está la milpita ya. Entonces, amigos, pues, qué más podamos pedirle a la vida. Gracias a Dios, contamos hasta el día de hoy con la salud. Contamos con la fortaleza que Dios nos da. Entonces, compartir con nuestros amigos, con nuestra familia y seguir echándole muchas ganas. Oye, mija, como estabas diciendo ahorita, hace un ratito, estaba viendo la chaparita de amigos que hay que compartir la bendición. Miren, hablando, en verdad, este camarón, yo se lo había apartado en Rosario porque se lo iba a llevar para allá. Pero en Rosario iba a andar ocupado este día, no nos podía atender allá. Entonces, miren, la bendición la teníamos nosotros en la mano. Era para alguien. Vamos a compartirla para este lado. Viene aquí. Yo la otra vez, ya se lo junto y se lo llevaba a Rosario. De nueva cuenta le vuelvo a juntar lo que tenía para él. Pero esta bendición no se queda en casa. Esta se comparte, se comparte. Para eso era, entonces. Exactamente. Y Don Rosario iba a tener un evento ahí en el árbol de la felicidad. Dijo, hermano, se puede venir, no hay problema, véngase de aquí. Sí, pero pues ellos tienen otros invitados ahí con sus, con sus, las leyes. Sí, 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 para que estén a gusto, pues mejor no. Le dije, después vamos a ir después. Para que no esté con el pendiente que nosotros estamos en su casa y tenga que estar yendo al árbol y venir. Nosotros vamos a irnos a Sinaloa y luego vamos en la semana, vamos a ir con Don Rosario. Si Dios nos permite, ya vamos a andar. Y así será que le llevo camarón nuevecito. Así es, así que ánimo, ánimo, amigos, miren. Aquí vamos a seguir echándole muchas ganas y estamos a preparar los camaroncitos y todo, todo lo que va a preparar García va a ser un buffet, al parecer. Mira, a ver, enseña, García. ¿Va a regalar? Mira, García, enséñanos a eso, amigos. A ver, ahí. Gente, miren. A eso te voy a caer Ramiro porque te voy a caer. Vente, revíralo. Ramiro, me voy a caer. Vean, gente, lo que me cae de regalar, Ramiro, miren. Vean nomás, miren. El tirador. ¿Este, cómo se llama este Ramiro? Llave de venado. Llave de venado, gente, miren. Es un tirador que hizo Ramiro y me lo acaba de regalar. Me dice, mira, ve lo que te tengo. Vean nomás, gente. Hombre, vean. Por si no aguanto de bajo ahora con tirador, gente. Vean nomás. Cuando no me haya caído la chaparrita. ¿Va, Ramiro? Sí. La chaparrita. Oye, Ramiro, muchas gracias. Está bien suave. Vean, gente, miren. Lo voy a colgar ahí en mi casa de recuerdos de como de regalo que me acaba de dar Ramiro. Qué bonito, gente, miren. Es una chulada. Y dice, te vino a la idea de Ramiro, lo hiciste. Es una chulada, miren. A ver, me da prueba. Ya trae hasta parque, Ramiro. A ver, estaba haciendo la prueba. Me echas de pepintos de estos. No. ¿No compraste brinas? Sí, compré, pero como estos te los voy a echar porque no llena, pero están buenas, miren. Todavía. A ver, aquí ya están las sierras. Ya nomás. A ver, ya les tomo malito. Las sierras, miren. A su lado, ese pescado frito. Ahí está. A su lado, en la rilla, en la lumbre, al natural, al natural. No hay nada como la comida al natural, miren. Qué bonito paisaje para allá. Los cerros, miren qué hermosos, miren. Muy bonito este lugar. Bonito, bonito. Miren, un saludo para el amigo TJ, para el pariente TJ, para su esposa, la gordita. La gordita que cumplió años para el junior. Gordita, pues muchas felicidades atrasadísimas. Discúlpame, pero como me han dado panas enfriadas, se me olvidan. Al rato le mando un mensaje, al rato le mando un mensaje, pues se me olvidó. Pero un gran saludo para ti, un abrazo. Espero que te haya consentido mucho ahí en tu casa, ¿verdad? Ánimo, ánimo. Esa sierras sigue partiendo la verdurita ya. La gente, la gente quiere la como es. Este, mija. Damele un huele de los gorros, que hay unos tres, cuatro. ¿Sí, con grande? ¿Yo qué iba a decir? Me va a acelerar. No me quería contestar, pero nadie me contestó. ¿Ya te contestó? Sí. ¿Cómo estás, hermano? No, más esto. Yo le voy a hablar a mí, le voy a hablar porque le puse. Yo no puedo seguir hipocresía. Yo le digo, aquí viene mi hermano conmigo y le digo que hay que buscar a nuestros hermanos. Es que hermanos somos hermanos. Porque ahorita en vida hay que querernos, buscarnos. ¿Estás grabando? Ya para allá. Gloria a Dios. No, y que tiene. Entonces, que debemos de querernos, debemos de querernos nosotros mismos, de perdonarnos a nosotros mismos, de querernos para querer a tu prójimo. Perfecto no somos. No somos perfectos para querer a tu prójimo, para querer tu sangre, tu familia. Mira, Chaparrete, ve. Todo sea como sea. El limón. A todos los amo yo. A todos los amo. Aunque digan los amo a todos. A todos los burileros. A todos los burileros. Lo amo a todos los burileros. A todos los burileros, a mis sobrinos. Ana, ve. Es chula, preciosa. Mira, el limón. Mira. Ay, ese limón es bien bueno. El chupili grande. Mira, ya no se va a poder levantar como yo en la hamaca me subo y no me puedo levantar en la hamaca. Que se hunde. Ah, que chula el limón. Que se hunde. Este limón es de allá de la casa de mi amigo Ramiro. Gente, hay una mata que los árboles están para abajo. Y el limón americano, no el limón real. Limón real es una cosa y el este es otro agrio. Sí. No está amargo ese. El limón o el pepino. El limón. Bueno, también debe de probar pepino. Amaro, agrio, vea. Agrio. Bien agrio. Agrio. Es una chulada de limón. Agh. Me vienes comiendo el fricol. Está bien cuando me vienes comiendo el fricol. Ay, no. Voy a explotar. Agh. Qué rico el limón es de ella ahorita. Ahí está, mira. Pura rincura. Pura rincura. Sí, todo eso. No sé. El pepino lo voy a echar así en tirita, mira. Para que se disfrute. Que se disfrute lo que se ponga que disfruta. El mixto, el camarón de, o el ceviche de camarón con. ¿Y la pimienta? La pimienta, la pimienta, bien. ¿Tienes pimienta gris? ¿Tienes pimienta gris? Buena pregunta. ¿Dónde está? Agh. Un cortidito. Qué rico está esto. Y si le pongo la lumbre en fuerte, se van a quemar. No, está bien así. Está cociendo lento. Se van quemando pescado, se van a chicharrar. No hay aturo. Al cabo, ahorita le van a la comida. ¿Dónde está? ¿No te trajiste la pimienta, hermano? No. ¿Cuánto está? No, no traje yo esa. Ay, yo tengo sueño. Me trato a comer. Me dio sueño. Sí. Y esto estamos preparándolo para la segunda remesa de la comida. Ah, sí. Está como las dos comemos. Dos y media, tres. Yo un día, a todos mis hermanos, me quedan, que un día con la voluntad de Dios y gracias de Dios, me invito a todos a comer conmigo aquí, a convivir, a acordarnos de nuestra infancia, de todo, porque esa es la riqueza, la riqueza, la, 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 el recuerdo, el recuerdo, el vivir, bendito sea Dios, eso es lo bonito, bendito Dios. De todas maneras, cuando nos mueramos, no nos muevas. No, 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 hay que disfrutar en vida, hay que disfrutar la estancia donde estemos. ¿Por qué? Porque Dios donde quiera está. Yo le digo a mis amigos, yo le digo a mis amigos de confianza que cuando tengo un hijo oye García, ¿qué dices? Te vienes, le digo, cuando te mueras, voy a comprar un terreno de unos 100 metros cuadrados para que metas tus cinco carros que tienes, le digo, porque si los dejas aquí, ¿quién los irá a gozar? Le digo, y se ríen los planos nada más. Un señor, y es una historia que les voy a contar, es muy cierta y dedica, un señor que en paz descanse, tenía, tenía una camionetita y tenía un baulito con herramienta y todo, y se, y dijo cuando, y dijo, no, no, mi viejo, ese no, ese es mi caso le voy a hacer porque cuando, o sea, habrá Dios quien se va a ir primero, pero solo Dios sabe el tiempo de nosotros, bendito Dios, y dijo que lo enterraran con la camionetita, pues ahí estaban con un trascabo, haciendo el hoyo, y llegó el de ahí del rancho, ¿qué están haciendo? No, pues el hoyo para donde estén, no, porque eso pidió en vida que le echáramos la camioneta y la java de herramienta, no, 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 paren ahí, paren ahí, paren ahí, déjense de eso, y no lo dejaron, pues como lo iban a dejar, te imaginas si todo lo que hicieran, pues cuantas ahí iban a caber las tumbas, pues, y él nomás que, no, santo cristo, pero era eso es cierto, en ese caso también, debía haber hecho un campito para las señoras, el era yo también, porque de todo lo que tiene uno, no, 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 pero es que quien lo va a gozar, el que muere, el que muere se va, y bendito Dios mío, yo soy así, yo soy así, dicen que estoy loca, pero no es cierto, yo no estoy loca, ¿por qué?, porque yo digo las palabras del corazón, me salen por la boca, y ese, o sea, y es cierto, pues, pero pues, yo lo bendiga, ánimo, 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 gente, miren, porque es chula, aquí, andame, mira, nomás, como está quedando chamarrita la cosa, mira, bien curtidito, el camaroncito, con la mojarrita, aquí no se esconde nada, amigos, aquí hay de todo, esta mojarrita, pues se curte luego, porque está tiernita, García, es que nuestro pecho no es bodega, no podemos guardar nada, amigo, no, 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 cuidado, 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 a ver, a echarle la cebollita, miren, amigos, cebollita sin tiriguita, no queda bien rico esto, y el pepino, no lo revuelva, así no va a echar la cebollita, que es todo arriba, que se siga curtiéndose, ándale, exactamente, que se siga curtiéndose, como le echaremos otra cebollita, hija, porque es muy poca cebolla, no, con eso, no, es muy poquita, porque es un kilo de filete y un kilo de camarón, para que me pregunten, es un kilo de filete y un kilo de camarón, amigos, y una cebolla nomás que es poquita, vamos a echarle más, va, dale, pues, vuestra, tu vasita, tu vasita, tu vasita, todo, mira Ramiro, toca Ramiro, va a tocar un lado, mira Ramiro, dale, mira, mira ese perrita, mira a ver, ay que bonito, Ramiro, a quien le ha mandado un saludo, ahí, a quien le ha mandado un saludo, Ramiro, para tus hijos, para que lado, todo, 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 está un saludo, dale, es internacional Ramiro, todo, todo, claro, nacional e internacional, ¿verdad Ramiro? a nivel internacional, a nivel internacional, a nivel internacional, mira, a ver, esa perrita, que chulada, mira, estoy comiendo pascadito, ven pa' caer cuñada, porque le mando un saludo a los plebes, para ir para el otro lado, y nomás, déjame, nomás, que chulada, la verduguita, déjale caer la verduguita, no, ahorita no, mira, le voy a echar la verduguita, ¿qué es esa? ¿a quien le ha mandado un saludo? el viejo, a quien le ha mandado un saludo, ¿a quien? a quien le ha mandado un saludo, a mis hermanos, los que están en el otro lado, y sobrino, a todos, ¿en qué parte están? ahí en California, California, ándale, allá, mi cuñado César trabajó un tiempo, ¿cuánto años trabajaste César allá? buen tiempo trabajaste, ¿verdad? ella bien dulce, ya está trabajando, viene gente, ve, nomás, nomás que la chulada lo mandó a traer, ya no soportaba la ausencia, ya no lo dejé ir a mi mamá, dijo, aunque comamos tortillas con sal, le dijo, pues ya no te vas viejo, si más queremos, pasame la velula, la velula que está, amigos vean, que vieron el olor, el olor que despide, hermanos, hermanas, mis sobrinas, todas las amos, a todos, a Liz, un saludo Liz, mira, aquí estamos, luego te vamos a traer, mi hija también, yo le mando un saludo, para Gorgito, el hijo, el esposo de mi sobrina, para Gorgito este, el de mi Gali, el esposo de Fátima, y para Nizán también, mi sobrino Nizán también, que los quiero mucho, ya sabes, y a mi sobrina, bien ella, las quiero mucho, ya saben a todas mis sobrinas, a mi mónimo, mira, ay, ay, mira, las tortillas, que las van a volver a calentar, creo, porque están, semi doraditas, las tortillas, o las va a volver a hacer, de nuevo a cuenta, el viejo, el viejo, ya se las acabó, con sal, mira, como tiene la servilleta, la tiene vacía, le dejó temblando, las servilletas, las tortillas, del viejo, le dice, le dice, la grisa, a mi cuñado, voy a ir para Moche, y le dice, me voy a estar, cinco días, no le haces, que te quedes diez, nomás déjame el Guari, lleno de tortillas, no te voy a extrañar, nada más deja las tortillas, échale agüita, échale agüita, qué chulada, esta agüita está hervida, si, claro, ya está hervida, así que tenga un jugo bueno, mira, tenga jugo, no, pues mira, ni se diga, es chulada, agüita que esté, algo rico, porque todos tenemos así, nos quejamos, y a veces me dice el chino, ¿qué tiene Cicela? nada le digo, es que me voy levantando, así, también, el García, igual también, puro hay, puro hay, puro quejones, con quejones de nacimiento, irá, bien naturalitos, mira, pero qué ricos, así es, este no va a llevar tanto de chongue, pero van a estar bien deliciosos, no, ahí abajo de ese árbol, ahí, de la costada, se me antojaría estar acostada, abajo de ese árbol, es natural, es de Dios, mira, ráganmelo, lo rico que está, lo rico que está, hicimos los camaroncitos, vamos a comer unos camaroncitos, para que va a salir pozole, este no va a salir, pozole, viene gente, le dije a mi cuñada, tráeme unos platitos, le dije a Ana, ve, me traje un plato pozole, pero, el mistito, como quedó, chapa, ve nomás, este es mixto, camaroncito, con mojarrita, ve nomás, chula, ve nomás, viene gente, la tostada, como es que me la voy a preparar, ve nomás, a ver, mira, si, así, mira mija, y aparte, le voy a poner, obvio, un pedacito de aguacate, aguacate, mira, de aguacate, se parece a las tostadas, que venden allá en Sonora, en el güero, miren, miren amigos, que chulada, ve nomás, miren, chulada, hija, y voy a prepararme, la otra arriba, anda, doble piso, de dos pisos, mija, de dos pisos, mira, el camaroncito, mira, dos pisos, mira, ve nomás, esa es nueva, miren amigos, que chulada, ve nomás, y luego aparte, yo me la voy a hacer de un piso, miren, pepinito, porque a mi me fascina, el pepinito, amigos, vean, Pancho, ¿te gustó el ceviche, Pancho? ¿está bueno? aprovecha, y miren, con guacamole, guacate, hijo lindo, miren, guacate, miren, 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 y obvio, un juguito aquí arriba, miren, 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 chaperita, ¿qué más podemos pedirle a la vida? ¿cómo salió Ramiro? ¿cómo salió Ramiro? sabrosas, chuladas, no me imaginen, gente, bien, provechito, provechito, miren, miren, ¿qué le hace falta sal Ramiro? miren, miren, sanitario, miren, 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 con razón, están sentaditos, bien contentos, no hablan, no dicen nada, están calladitos, miren, 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 miren la servilleta que consiguió, era, así no huele, dale un tir, que la cáscara de naranja, no huele, porque no huele, no, 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 la verdad, no, no, te falta, ahorita, deja espacio, porque falta de los rancheritos, falta de los rancheros, allá están todavía, nos hemos tocado, bendito Cristo, miren, ahorita vamos a seguir adelante, allá mi cuñado juega a la tienda, a los limones, miren, están comprando los limones, están comprando los limones, ¿qué es? las toallitas, las toallitas, las toallitas, las toallitas, las toallitas, las toallitas, ay, hombre, ahorita vamos a seguir mostrando, amigos, aquí no, no hay nada, no hay nada, miren, se separó de la bola, porque no le gusta que le digan nada, no, no quiere convivir con los pobres, está enojada, qué rico la verdad, está bien, bien buenos, amigos, está sabrosísimo, ánimo, 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 y no le puse chile, porque me hace daño el chile, pero, me digan lo demás, pónganle a su gusto, así es, aquí están, miren, los camaroncitos, estos rancheritos, y yo me voy a comer, una tortillita, miren, ay, dos tortillitas doraditas, tostaditas, así, con arriba le voy a poner esto, amigos, una chulada de comida, una bendición, la verdad, estos alimentos, aquí, miren, que se doren bien doraditas, las tortillitas, bien, bien doraditas, bien, bien doraditas, ya les voy a mostrar, cuando me prepare mi platito, con mis dos tostadas, de camarones rancheritos, bien ricas, y sabrosas, aquí, miren, la leña, la leña, todo es más, 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 más sabroso, mucho más, mucho más sabroso, no me canso de ver este lugar, la verdad, miren, las gallinas están bien bonitas, bien grandototas, siren gordas, por ahí escuché que había un caldito de gallina, a ver, voy a esculcar aquí, lo que hay aquí, este es el dulce de rayán, que hizo mi cuñada, y este es el caldito de gallina, caldito de gallina, de rancho, caldito tradicional, miren, ay, 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 ahorita voy a comerme un platito también, miren, caldito rico, y sabroso, bien, bien rico, a ver si ya están mis tortillas doraditas, bien, bien doraditas, y te voy a servir un platito, con dos tostaditas, esas tostaditas, bien doraditas, con, le voy a poner aguacatito allá con el García, este aguacatito que estaba poniéndole a las estas, tostaditas de ceviche, ánimo, ánimo, bueno, aquí está, miren, como les dije, la tortillita, la doradita, bien doradita, de, de, esta tortillita, miren, con un camaroncito, mira García, yo me preparé una tostada, pero de rancheros, no, voy a comer de rancheros, una tostada de rancheros, de rancheros, que deliciosa, miren, un limoncito, es una tostadita, de camarones rancheros, ¿Cómo vas a hacer camarones? Camarones de rancheros. Está caliente. Miren amigos, no crean que me enseñe a hacer comidas nomás porque sabía hacerlas. La necesidad me hizo saber hacer comidas porque en mi casa éramos muy grandes, muy grandes la familia. Y pues la verdad, no alcanzaba a veces para todos. Bendita mi madre que hacía comidas para 13 indios. Para 13. Y cuando no lo alcanzaba, pues tenía que yo seguir los pasos de mi mamá haciendo sopitas, frijolitos, sopas, lo que sea. Y fue como aprendí a hacer unas poquitas de comida las cuales voy a hacer, gente. Son las que les he mostrado al pasar de estos días que hemos estado haciendo los videos. Pero por eso aprendimos a hacer comida, miren. Y la verdad es bien rica porque cuando hacemos una comida, hija. Buen sabor, ¿verdad? No, con esta tosadita de... De camarón doradita. Y mi mamá en aquellos tiempos hacía muchos camarones, hija. Y ella no los comía. Nosotros sacábamos en aquellos tiempos que había muchos camarones en las orillas de Topolobampo, gente. Contarraya, un costal de camarón sacábamos. Ahí están las gentes que no me dejan mentir todos los que viven ahí alrededor de Topolobampo que en aquellos tiempos contarraya se sacaba un montón. ¿O dónde camarón? Ahorita batalla para sacar un kilo de camarón en las orillas. Más la gasolina. Más la gasolina. Más la gasolina. Ahí está mi hermano. Pancho, miren que también le tocó. ¿Te acuerdas, Pancho? En las orillas de los cerros, ¿te acuerdas? Parvotas. Pargos sacábamos. Pargos grandes. Curvinas. Hoy, ¿no? En la actualidad ya está todo muy correteado. Ya muy pasado de moda. Trasteado. Trasteado. Un mero de 120 kilos. ¿Sí? Mucho. En aquellos tiempos se sacaban. De hecho, no vamos a ir muy lejos, Pancho. En los canales. Íbamos a los canales y llenamos cubetas de tilapias. Lovinas. 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 Lovinas de 3, 4 kilos. De hecho, ¿te acuerdas cuando mi papá limpiaba canales en las parcelas? Sí, como no. Que con la trucha le pegaba a veces a las lovinas y nos traíamos en el hombro. En el lomote, vámonos. Unas tremendas lovinas. Y que sembrabas calabacitas y tú se las robabas para irte con las novias. Cuando tenías 14 años. Cuando tenías 14 años. Cuando tenías 14 años. Cuando tenías 14 años. Sembrábamos verduras nosotros y les quería ganar el viaje a mi papá. Iba y entregaba en las tiendas yo. Y no me salía el viaje. Iba y cuando venía para acá. Me estaba esperando a mi papá en el puente ahí. Ánimo amigos. Miren, ahorita vamos a seguirle mostrando la otra remesa. La otra tanda de comida. Porque ahorita vamos a descansar. Miren como quedamos bien tristes. Porque la verdad ya hemos comido mucho. Y lo que sigue y lo que falta. Mi hermana está haciendo cuentas aquí. Tiene una bladera sola. Ánimo amigos. Ánimo. Oye, están bonitas las cebollitas. Viene gente las cebollitas que tiene aquí mi hermana. Aquí en el huerto. Como dice mi hermana Rochin. Allá de Texas. Saludos a mi hermana Rochin. En Texas. Mira que andamos en el rancho de mi hermana. Vamos a mostrarles aquí el huerto de mi hermana. Como dice usted el huerto. Como le llaman allá. Nosotros le llamamos aquí. Hermana le llamamos el cerco. Ay, me pide que agarra la espina. Andale, el cerco te deja espinado el pie. Aquí le llamamos el cerco. Esos son los patios de las casas. Al elote le faltan como 15 días. Mira que bonito está. Le amenazamos con venir a hacer tamales. Cuidado, oiga hija. Ve el elote como está. Sí. Ahí la lleva allá. Tiene el pelo rosita. Sí, dice mi cuñado César que... 15, 20 días. 15, 20 días. Ya esta milpa ya va a estar bueno. Va a estar bueno el elote mi hija. Así es, primero Dios. Primeramente Dios. Si Dios nos concede vamos a volver. Sí. A llevarle a las plebes allá para que vendan el elote. A seguir con la venta de elotes. De hecho gente miren la bendición. Ahí. Llegaron los amigos de aquí de Maripa. Tenemos amigos gracias a Dios por todos lados aquí. Ajá. Nos dieron 15 docenas por 400 pesos. Ándale. 15 docenas de elote gracias a ya la acomodamos en el carro ahí. Ándale Caterina. Ahí te llevamos el elote para seguir vendiendo. Para seguir juntando dinerito para la cirugía. Primeramente Dios luego nos va a juntar. Y eso es lo que hacemos miren. Andamos buscando. Nosotros este... ¿Cómo se dice? La perseverancia de nosotros es de alcanzar algo más para salir de los apuros. Miren. Ahorita por ejemplo. Supimos que había elotes. Y averiguamos. ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuatrocientos? No son nada. Vámonos. Un viajezón de elote. Primeramente Dios. Que salgan rendidores. ¿Ustedes han visto en otros videos? En otros videos que juntamos cubetas y cubetas de limones. No hay. Pero cuando esta mata se pone. Están chicos. Para la otra vuelta va a ver. Llevo una de arriba mija. Los limonesotes que siempre. Aquí están. Arriba mira. Ay Dios. Porque estos no alcanzan a cortar. Ah que rico la gana. No. No los alcancen. Si quieren limones. Sí. Ah mira aquí hay cebollitas. Mira. Aquí están las cebollitas. Hay frijol. Hay frijol también. Tiene jote mi hermana. Mira. Mira. Ya le cortaron. Ahorita aquí las fleas. Mira. Para el caldito. Ahí es jotito. Es lo bueno. Cuando uno tiene un terrenito así. Pues que puede sembrar. Mi cuñado pues aquí. Tiene las vacas para allá. Para el río. Y aquí. Cuando menos de repente. Siembra verdurita. Aquí viene. Cilantro. También tiene más cilantro. Mira los cilantro ahí. Jotito también. Jotito sí tiene mucho jotito. Mira la matita como está. Ahí. Bonita, bonita. Lana cortó la jota ya. Ahí. Y la matita está llena. La matita de Jotito. ¿Ya sabe? Sí. Tiene muchos. Va a estar bueno el frijolito. Tiene mucho jotito las matitas. Agarra unas 10 cebollitas pues. Vamos a llevar un macito de cebolla. Para. A mí me fascinan los huevitos con cebolla. Mmm. Y hay corte. Te fascina a ti. Ah, la corte de la cortita tía. Que sea más sazoncita. Mira. Mira. Qué bonita. Ahí se miran luego, luego. Miren, miren. Qué chulada de cebollita. Cebollita cambray. Cambray. Para las carnitas asadas. Miren, amigo. Qué bonita, mija. Así es, García. Y aquí pues ya está parejita toda, amiga. Ya toda está muy bonita. Así es. Ánimo. Unas 10 porque ya me cortaron más allá. Qué vamos a hacer con tantas cebollas después. Cuidado. Está bien con eso. Está bien con eso. Miren, hija. Porque no se pierda de todas maneras. Es un macito. Mira qué bonita, gente. Mira. Nuevecita. Oye, te combinas con la milpa y todo. Te ves un papo, García. Mira, te dije, para un desayuno de la mañana. Huevitos con cebollita de esta, gente. Miren. Un bonito en torta. Hola. Hola, hola. Hola. Bendiciones. Están los niños saludándonos. Adiós. 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 Vamos a seguir aquí. Vamos a irles mostrando. Bueno, pues ya nos vamos. Hagan de cuenta que cayó el gusano quemador. Miren la Ana. No quiere salir los videos. Pero miren, miren que pepenó todo lo que pudo. Vamos a ir. Sí, también para llevarnos. Cuidado. A mostrarle a nuestros amigos lo que llevamos allá en la cajuela. Así es. Gracias a Dios. Porque todo lo que nos bendicieron con todo. La naranja. Esa que no es. Esa que no es. Esa es el limón. Ah, ese es el limón. Esa es el limón. Esa es el limón. Miren amigos. Limón americano. Para los elotes. Sí. Te ayudo. Yo creo que sabe. Miren. Este limón. Este limón parece naranja. Pero es un limón. Bien rico este limón. Bien agrio. No, no es. No es real. Como el limón real que es amargo. ¿Va García? No, este limón es muy rico. Es el limón como el naturalito. Sí. Normal. Pero es americano. Esta mata la trajo Ramiro. Cuando él trabajaba en Estados Unidos. Trajo estas matas. Y tiene como 14 matas. Llenitas. Llenitas. Es una lástima. Porque aquí la gente no lo consume. Miren amigos. Aquí tenemos la cajuela ya. Llena de elotes. Llenas de elotes. Katherine, mira aquí van los elotes. Bien ricos. Para seguir vendiendo. Se los para la venta. Estas son para mi hijo Edwin. Me fascino las toroncas. Se las llevo al fleve. Llevo bien amigos. Aguamas. Aguamas. La cebollita cambray. Cuando está cociendo García. Los elotes. Ahí ya está. Lo de las aguamas. Recién cortadita. Vienen amigos. Cambray. Esta es pura naranja. Naranja bien bonita. Las guayabas miren. Guayabas. Esta es naranja. Esta naranja está bien y súper rica. Está bien buena García la verdad. Es de Ramiro. Esta de las matas de Ramiro. Así es. Y vos lo vamos a echar así yo creo que entero. Así va. Mételo más hacia el fondo. Para que no pegue el carro. Porque si es mucho peso ya. Trata de meterlo hacia el fondo. Uy. No lo puedes García. A ver. No. Cuidado. Quita la java primero. Es metido la de limón. No. Porque se va a maltratar el limón. Se va a aplastar. Ahí está. A ver. A ver si cabe. Un poquito no. Saca la java. Ahí está. Ahí pegando en la carretera. No. Ya con eso ya no se cae nada. Bueno. Amigas. Pues. Así es de esta manera como venimos y disfrutamos todo el día aquí con mi hermana Griselda. A favorillas. Vamos a despedirnos de allá de todos para que se despiden ellos también. Así es. Verdad vamos para allá hija. Ánimo. Vamos acá. Vale. Ay ay ay. Ay ay mal. No me dejo. No. Ay mamá. Échale más. Más. Se van a ir al camión. Ay no. No falta subir la rayan. Está en mayor a rayan. Aparte. A ver. Que llevas. A parte que llevas a内. Las naranjas. Naranjas. Calabacitas. Calabacitas. ¿De dónde? Dónde hay. Preparación para el ceviche. Dulce de rayal. Dulce de rayal. Dulce de rayal. y arrayan ese no? voy a agarrar un poquito miren gente vean nomas arrayan mira aquí hay varias matitas de arrayan de mi hermana le voy a llenar una bolsita porque no puede echar y luego mi hermana hizo este que dulce de arrayan vean y tiene chile esto bien mimados los hermanos que rico esta el chile este tiene tajina este arrayan yo amo a mis hermanos por sobre todas las cosas yo los amo a mis hermanos es mi gran bendición mis hermanos y mis sobrinas los amo los regaño cuando se enojan uno al otro los amo mucho este arrayan esta muy bueno amigos este arrayan desde que mi hermana vivía allá en las praderas nada más que nos peleaba por las arrayanas allá dale despide el video no puedo volver mujer amigos ánimo mil bendiciones para todos ustedes que dios bendiga sus hogares donde quiera que anden que dios los acompañe y un abrazo para todos hija así es recuerden gracias a todos nuestros amigos por nuestros videos recuerden de este suscribirse al canal del garcía y la chaparrita nada cuesta nomas suscribanse así es mija apóyenos apóyenos suscribiéndose un saludo para todos los amigos la distribuidora de frutas y verduras de aquí de la salida a guasave ceballos y claro que es un saludo para todos mis amigos ahí a todos los plebes de esta rehabilitación un abrazo plebes a mi compa popo ahí que yo lo conocía ya en aquellos tiempos allá hoy lo conocí acá en el camino de dios y ánimo popo sigue le echando ganas y dios bendiga tu vida y todos los que están ahí contigo un abrazo para todos ánimo ánimo bendiciones despidanse del video adiós ánimo ánimo